Bueno, no sé si los micrófonos están listos. Perfecto. Entonces, invito al público a preguntar, a debatir o a compartir un trocito de elefante. A ver si me funciona, sí. Yo quería preguntar a Pere Pau que este proyecto de moneda ibérica, que así de entrada parece interesantísimo, si ya has contado con cómo alimentar esa base de datos. ¿O simplemente estamos todavía en una fase como de arquitectura de la web? No, está pensado, es decir, se alimenta con URIS. Sí, sí, pero que digo que ¿de dónde sale el material? ¿De instituciones, de colecciones privadas? Sí, sí, claro. Sale de museos que tengan colecciones en línea y que tengan URIS. La París tiene URIS, Mantis tiene URIS, Elfis William tiene URIS, AC Search tiene URIS. Y luego se espera utilizar también materiales de fuentes comerciales, no solamente que estén en otras plataformas como tal, sino de un archivo existente que tiene unas 100.000 monedas. Hay un archivo sobre papel de unas 50.000 monedas de catálogo de subasta recortado que está montado sobre una ficha de papel. Ya, sí sabe, me imagino ya cuál es. Y en la actualidad un archivo digital hecho en filmmaker con imágenes vinculadas, que es unas 50.000 que proceden de subastas de todo tipo, de EBAI, de Vico, Áureo, Herrero, Artemide, Classical Mismatic Group, de todo, porque hay un equipo de gente que periódicamente está bajando sistemáticamente y otra gente, en fin, hay ahí un trabajo que se hace porque es un instrumento para clasificar, para catalogar, para, no sé, el colega Torre Rosa está haciendo la tesis sobre Iltirta y tiene a su disposición de entrada ya, no sé, 700 o 800 monedas de Iltirta solo para empezar a trabajar, es decir, que es un archivo colaborativo en el sentido y de otras instituciones. Por eso pensamos que es importante que cuantas más monedas de museos españoles estén con URIS, pues más visibles seremos. Muchas gracias. Mi pregunta va también dirigida a Pérez Pau. Antes has dicho una frase que me ha llamado mucho la atención y es que las URIS de España, que seguimos utilizándolas, que no utilicemos solamente URIS extranjeras, sino que, vamos, vinculemos con URIS que son elaboradas por nuestras instituciones, dado que estamos hablando de un catálogo de moneda ibérica. En este sentido, os animo a utilizar los vocabularios ya con URIS que se están haciendo desde el Ministerio y, en concreto, el catálogo de numismática que está hecho por profesionales del sector. En este sentido, también, y si podéis… Bueno, estos proyectos yo sé que son de larga trayectoria porque hay que recopilar muchísima información y, por lo que me ha parecido ver, tienes a un equipo detrás que está manualmente rescatando las posibles URIS referenciando ese tipo de material. El Ministerio está trabajando en un vocabulario… Bueno, el vocabulario está ya hecho, pero falta perfilarlo para la publicación. Tenemos un vocabulario de toponimia histórica y la península ibérica está desarrollada al 100% y, en concreto, este periodo histórico del que es la moneda ibérica. Cuando se publique, os animo, evidentemente, porque va a ser clave para georreferenciar toda la procedencia de la moneda ibérica. Solamente saber que sepáis que el Ministerio de Cultura está trabajando en esa línea. Y, dado que estamos en el Museo Arqueológico Nacional, como Ministerio de Cultura y como conocedora de este proyecto, pero ahora me veo en la obligación de preguntar qué papel tiene una de las mejores colecciones de moneda numismática que es la que está en este museo. Sobre la cuestión de referenciar conceptos con URIS, totalmente de acuerdo. He visto hoy el tesauro que viene palabras que tienen su propia URI. No es incompatible referenciar una salida a nomisma.org con una salida a tesauro, que lo tengo ahí apuntado en el este porque me ha llamado la atención. Es decir, tiene que ser así porque es el método y la forma de trabajo. Es decir, ¿sobre qué papel tiene el arqueológico? Pues el arqueológico tendrá un papel, yo no sé si te lo has dado cuenta, en el listado de monedas que he puesto, la tabla de Excel de ejemplares, pero habrás visto que el Museo de Arqueología Nacional tiene pocas piezas, porque tiene poco en online y, entonces, en la medida en que tenga, tendrá una presencia, digamos, como la ha de tener, porque, en fin, es lo que es. Es decir, un ejemplar, una línea, una URI, un peso y está dentro. Entonces, es decir, nosotros somos los primeros que entendemos que, luego, además, para la definición de un tipo, cuantos más ejemplares, mejor definido está. Con lo cual, mayor será la estadística que salga de la suma de todos ellos. Mejor será, más preciso, el mapa, si va a tener, si algunas de ellas tienen procedencia. Con lo cual, sí. La duda principal era si se trataba de un proyecto colaborativo, como es el caso de Enumisma, la institución que quiere, se pone en contacto con esa biblioteca digital para volcar sus colecciones. Y me parece que el Museo Arqueológico tendrá que estar ahí en algún momento, porque tenemos uno de los mejores gabinetes numismáticos de Europa. Y lo que vemos es otro modelo diferente de gestión, el que es una única institución, el que recopila todas las URIs posibles que hay en Internet para crear un proyecto liderado por una institución. Estamos viendo dos modelos de gestión diferentes con el mismo fin. Evidentemente, entre un modelo u otro es la voluntad de las instituciones de ir a buscar y el estar ahí. Entre otros es una institución la que busque y la que recolecta. ¿Cuál es más sostenible? Yo creo que el primer modelo, pero el otro modelo es también perfectamente viable. Lo que pasa es que yo veo que es mucho más trabajo que el ir a buscar directamente las instituciones y dividir el trabajo, por así decirlo, nada más. A ver, aquí lo digo que ha habido, es una persona que ha rellenado las tablas, ha buscado tal simplemente para conocer el know-how. Es decir, simplemente para entrar en ese mundo, porque si estás fuera no entiendes de qué va el tema, ni la información cómo se ha de poner, ni cómo luego se va a combinar entre sí. Y el proyecto es un proyecto colaborativo. Es decir, no hay una institución. Es decir, no hay. En estos momentos estamos Manuel y yo y Render, que gracias a Tamore, que está ahí asesorando de cómo poder llevar adelante y para, digamos, diseñar lo que es la arquitectura para que las cosas se hagan bien desde un principio. Pero el proyecto está abierto a decir, de hecho, en Online Grid Corpus se trabaja con Google Drive y se trabajaba en línea y tú puedes, es decir, todo el mundo puede añadir ahí su moneda, por así decirlo. Es decir, o se puede rellenar en una tabla y luego importar o subir a esa tabla. Con lo cual, es decir, no es una cosa que esté cerrada y que nosotros queramos reunir las URIs y que queramos mantener. No, simplemente, si el ministerio quiere colaborar y quiere aportar 200.000 euros, estupendo. Aporta mucho. El ministerio podría colaborar, para eso hay vías, no hay convenios de colaboración sin ningún problema, como lo hace con muchísimos frentes. Y da mucho, da los datos y da el trabajo. Y te haría el mapeo de datos, con lo cual, yo creo que no harían falta 200.000 euros para estar en esa relación de URIs. Yo quería decir dos cosas. Por un lado, salvar el honor de la casa, digamos. Ya sé, como dije antes, que parece que tenemos muy poco, efectivamente, en línea. El museo arqueológico, en este sentido, tiene un problema que es, lo tienen todas las grandes instituciones y es que es mucho más fácil, por muchos problemas que tengan las colecciones pequeñas o los museos pequeños que los tienen, pero son más manejables en este sentido. Siempre ponemos, por ejemplo, ponemos como ejemplo que una institución como la Real Academia de la Historia ha sido capaz de publicar su colección numismática en seis o siete tomos. Nosotros necesitaríamos esos seis o siete tomos solamente para un armario de nuestro monetario. Esas dimensiones hacen imposible que nosotros podamos ir al ritmo, que a lo mejor sí pueden ir otras instituciones. Por eso digo lo de salvar el honor de la casa. ¿Podríamos hacer más? Probablemente. Hay otra serie de tareas también que nosotros llevamos diariamente con el personal que tenemos que nos impiden volcarnos en ese proceso. También es verdad. Luego también es cierto que nosotros estamos más que encantados de ser visibles, o sea, de colaborar con todo tipo de redes que nos proporcionen esa visibilidad. El Museo Arqueológico tiene una ventaja y es que, como todo el mundo sabe que es una colección de referencia, si nos buscan nos encuentran. Con lo cual, nuestro problema no es a lo mejor el que la gente pase al lado de nuestra colección sin saber que existe, pero sí es verdad que nosotros somos conscientes de que tenemos que dar esa posibilidad de consultar la colección a todo el mundo. No es fácil, eso es así. Y luego también tenemos, digamos, una categoría como institución que nos obliga a mirar mucho también en qué podemos entrar y en qué no podemos entrar. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Pero, dicho eso, nosotros estamos, obviamente, más que encantados de poder colaborar con cualquier tipo de iniciativa de esta clase. Luego, respecto a Saetabi, sí, está en línea de Saetabi, está lo que está ahora mismo en la exposición. El resto de las piezas, que tampoco es que sean muchísimas, estamos de acuerdo, pero tú sí las conoces, no están en línea porque es imposible el ir, digamos, asumiendo la digitalización de toda la moneda hispánica ahora mismo. Ojalá pudiéramos hacerlo, es uno de nuestros planes. Pero, y como lo que tú decías, Diltirta, sí, Torregrosa ha pasado por aquí, ha visto las monedas, Diltirta, que nosotros tenemos en la colección, obviamente. Otra cosa es que nosotros luego seamos capaces de volcar eso al exterior de forma institucional, que es mucho más complejo. Bien, en relación a lo que comentas, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo no, no ha sido mi intención, desde luego, poner en duda nada. No, ya, claro, pero lo que quiero decirte es que, claro, cuando yo hacía lo de Saetabi como ensayo para ver cómo funcionaba, cómo hay que ordenar el material, la información y demás, yo entendía y entras y ves y dices, bueno, pues París está todo, el Fitzwilliam está todo y conociendo el material de Saetabi, pues claro, estaba lo esencial que es lo más... Pero, pero claro, dices... ¿Por qué has sido a buscar Saetabi? Si hubiera sido a buscar Saetabi, si hubiera sido a buscar la moneda tal espalda, si hubiera sido a buscarla? Claro, y Castulo todo, y Castulo todo. Claro, pero no busqué Castulo porque me desborda. Claro, me desborda, porque luego hay otra cuestión, es que hay que también hacer una selección de las muestras. Es decir, sí, sí, conozco, lo conozco, lo conozco. Sí, 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 os propongo cambiar un poquito de escala. Déjame que intervenga, que me quedo aquí. Con un comentario de David, porque había... Una punta, sí. Justo después, ¿no? Solo. Oh, por favor. Para enlazar con lo que ha dicho. Manuel, ¿puedo decir algo? Porque la conversación ha ido un largo y he perdido lo que ha sido dicho en los últimos cinco minutos. Pero quería volver a un punto anterior en que me gustaría explicar algo sobre cómo NUMISMA came into existencia y lo que NUMISMA.org es. Y la gente ha hablado de la data relacionada, pero se debe recordar que esto es la data relacionada, y esta palabra relacionada es muy, muy importante. NUMISMA transcende instituciones. NUMISMA es una comunidad. Y esto es algo que tenemos que entender cuando se trata del mundo digital. NUMISMA es completamente independiente de las instituciones. Y NUMISMA came about because a number of people were enthusiastic about this idea. It has been done by people. Look at Wikipedia. Okay, it has become something of an institution where anyone can take part. And basically the digital open world is an invitation to everyone who wants to come on board to do this. And it belongs to nobody. It belongs to everybody. And community is the answer. It is the ultimate democracy in many ways. And there are no locks on the doors. This is, it is a very different philosophy. We're having to learn to act in a very, very different way to how things have been done until now. Claro, si volvemos un poco al tema del elefante que ha dicho Pere Pau. Aquí yo creo que hay que pensar en términos de luz y de oscuridad. Es decir, lo ha dicho, bueno, Reyes ha puesto esta mañana en una de las diapositivas dos palabras clave que creo que resumen todo. Es decir, estrategias digitales. Ese es el resumen más claro. Entonces, nos hemos encontrado ahora en un momento en el que el tema de las estrategias digitales es el centro del diseño de un museo que más allá del museo presencial, museo virtual, debe ser replanteado. Se ha llegado a un punto de madurez. Madrid tenía sus catalogadas, sus monedas. Las monedas de París estaban todas catalogadas, las monedas griegas. Lo que se ha hecho durante décadas hay que volver a catalogarlo en dos años, en cinco años. Hay poca gente, hay mucho trabajo extra, con lo cual hay oscuridad porque hay mucho trabajo, hay mucha responsabilidad, pero hay luz también porque es un momento de cambio en el que uno está asistiendo a una herramienta de futuro. No es importante que haya tres piezas de site ABI o 14. Es decir, se abre la vía y la vía no puede ser otra más que un proyecto colaborativo, como dice David, en el que ninguna institución prevalece sobre otra. Es decir, el único camino para hacer las cosas bien con un catálogo de moneda ibérica es establecer un proyecto colaborativo, neutral, institucional, público y de contenidos abiertos. No hay otro camino. Es decir, no es opinable elegir otra vía para que las monedas ibéricas se publiquen en las condiciones que merecen. Juste peut-être pour ajouter une illustration, moi je suis un administratif maintenant, je dirige un cabinet des médailles, donc je ne suis pas censée faire de recherche ni participer à des choses comme ça. Ma spécialité c'est la scierie hélénistique. L'été dernier, j'ai passé trois semaines à créer des liens, à coller les URI de Pléiade dans les ateliers monétaires espagnols pour Nomisma. Parce qu'on avait besoin de ça pour avancer. Donc je l'ai fait. Ce n'est pas ma fonction administrative normale, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ma spécialité scientifique, mais je l'ai fait parce que Nomisma est un projet global et que là pour moi c'est du online Greek coinage, c'est ce que je voudrais construire avec les autres. Je suis membre de la communauté quand je fais ça et je ne suis pas mon institution. C'est un exemple. Alors, commentes institutions forment partie de Nomisma et, en le cas de que un projet comme le de l'imperi romano, la monéta griega ou le futur projet de monéta ibérica, quisiera formar partie de Nomisma, comment est compatible l'accès individual de les institutions avec l'accès pour les projets ? Que prime si l'institution ou le projet ? Si je comprends bien comment faire, comment est-ce que l'institution ou le fait l'institution ? C'est très facile. Vous allez dans l'édition interface de Nomisma et vous avez dit, si votre thesaurus a un URI pour denario, alors nous pouvons écrire ça en. Si vous vous souvenez dans ma présentation, je montais le GETI, le Ménage britannique, les bibliothèques nationales définitions. Si vous avez un URI avec cette définition, nous pouvons ajouter ça à la nomisma de l'institution. Et le lien est là sur le web pour tout le monde. Et c'est ce que nous aimons faire. Nous avons été en train de s'y mettre. Ils ont un thesaurus, ils ont un thesaurus. C'est en spanière. Nomisma est multilingual. Je ne l'ai pas monté, mais l'OCA vient d'un 9 différents langues, je crois. 8 ou 9 différents langues, l'interface. Donc, une contribution dans une nouvelle langue, et vous aussi vous avez des concepts que nous n'avons pas encore, parce que nous n'avons pas d'en définir tous les concepts en numismatiques. Nous avons d'en définir les concepts as we need them and as we use them. We started with numismos with, well actually it started with Greek coin hoards, but when the first big project was online coins of the Roman Empire, because there was a book there we could use, we could link into. The online Greek coinage is inventing the chicken and the egg at the same time, because there is no standard book. I mean, it's a horrible project to do, I'm glad you're doing it. But this is the way it goes. It develops as we get into it. And if you have these concepts, numismatic concepts, if you can give those concepts a URI, we can link them straight into numismos, we can draw in that data, and you can do the same on your interface, where you define your thesaurus, you can put in the numismos link. And just by putting in that numismos link, you're automatically linked to Getty, the British Museum, to Paris, and everything like that. This is how it works. It just needs that one link to be put into the interface, and it's there. It's very easy. And the computer does the rest for you. They're wonderful things sometimes. I have a question. I have a question above you. But I have a question for Evangelina. First, in castellano, Evangelina. Evangelina. One question. First, in castellano, I have seen that the system of work by project, of investigation by project, you have said that my project ended up last year. So, for the maintenance of the page on the coins of Cyprus, how do you do it? It's to say, without money, how can you feed this page? Or this page is protected, I don't know, is it deposited in a institution? Detrás, hay algo? En français. You have understood? You have understood? How do I make it survive? Survive. I have to make it so much money. Once we have the system of projects. What did I have thought to do? When I did the proposal, it was to ask my technicians to create a system for which I would have the complete control to put in line the material to change everything. And I bought a server which is based on my research bureau at the National Research Center of Grecq. It's to say, this system will remain there for always. Even if I don't know. And it's what was done. It's what was done. It's there for always. I'm elected as a researcher, it's to say, it's still a couple of years, I hope, to enrich this material, to have students interested in this material, to help and continue to add to the material and keep it alive, even without money. If I have the money, I can do even more. But it's a second proposition to make of the financing. This is a very important point, actually, how you keep websites up and running. And this is actually the situation where permanent institutions will become very important because so many of the resources that we are creating are the results of projects. The best example I know of is Gabi Baudard's, I think it's Pelagios, which has now come to an end, the initial project. It is hosted by University College London and University College London guaranteed to host this website in perpetuity, forever. Forever in perpetuity is defined by University College London as five years. and if anything happens to the website after five years, it's dead. So you do need institutions who are prepared to keep these websites up and running. And this is something we have to think about particularly with projects. You need long-term institutions who will guarantee this. Hello, good afternoon. My question is not a question but it is simply to give my point of view as a user of all these information that from their institutions volcan in Internet. I don't have to be involved professionally in any museum but I do research in numism and for me all these sources of information are fundamental to be able to take it a cabo esas investigaciones. Me facilitan consultar colecciones no solo de Madrid sino en otras partes del mundo rápida y cómodamente. La mayor parte de la investigación la realizo desde mi casa. No necesito ir a ningún museo ni a ninguna biblioteca. Entonces, es dar simplemente este punto de vista que vuestro esfuerzo es muy valorado, es muy importante para todos los investigadores, todos los usuarios, todos los ciudadanos que estamos detrás consultando todo vuestro trabajo y os pido por favor que continuéis con esta labor porque es fundamental para los que estamos al otro lado deseosos de información numismática. Muchas gracias. Muchas gracias por este comentario muy positivo y me parece que vamos a acabar y a cerrar esta jornada de estudio con algunas palabras de Paloma. Bueno, las palabras son para agradecer en primer lugar a los que han resistido hasta el final pero a todos los que han estado aquí aunque ahora ya no nos vean quizá nos vean luego en vídeo a los que han hecho de esta jornada un día de éxito creo yo porque nos ha superado no creo que nadie esperábamos tantísima afluencia a un tema que en principio es a veces árido y si hablamos de numismática pues parece que es doblemente árido o sea que por parte del Museo Arqueológico Nacional estamos muy pero que muy agradecidos yo quería también dar las gracias a la Casa de Velázquez por venir con esta idea e implicarnos a todos quería dar las gracias a Pere Pau que es el impulsor primigenio de toda esta cuestión a Manolo y al Museo de Prehistoria de Valencia que siempre colaboran con nosotros de forma muy estrecha y somos amigos ya de toda la vida y no sé si me dejo a alguien bueno a nosotros mismos no porque queda mal decirlo pero hemos tenido pero hemos tenido todo el apoyo de todos nuestros técnicos de nuestro practicante y por supuesto de nuestros homólogos del Ministerio que les damos mucho la lata en cuestiones técnicas y de todo tipo y que siempre nos apoyan en todo lo que pueden y que si no fuera por ellas pues malamente estaríamos donde estamos ahora aunque donde estamos pues sea sea todavía en un nivel muy básico y ya solo querría decir que a mí ya me gustaría participar tener tiempo para participar a nivel personal en muchas iniciativas pero como decía Frédéric la administración es muy dura y aunque yo antes me dedicaba a la moneda celtibérica pues hace años que ya no sé ni lo que es un denario más que cuando tengo que hacer una ficha para Domus no te preocupes sí luego soñaré con ello y así es que creo que no me dejo si me he olvidado a alguien bueno por supuesto a Baby a Evi y Shag bueno pero Shag entra en la casa entra en el colectivo Casa de Velázquez y nada más si quieres decir algo más no puedo buenas tardes buenas tardes a todos y vamos a cerrar el museo casi aplausos gracias gracias gracias